0-0-9 ¡Eh! ¡Castor! Nadie está a salvo El peligro se echa en todos lados En cualquier momento Nadie se salva en la selva de cemento Nadie se salva, todos están expuestos Después para lo que salga De un accidente hasta la muerte que se salva Si nadie predice lo que el tiempo haga Es el destino, arma de doble tiro Cuando suena la baliza, el peligro que avisa La tragedia de Edgar que eva de brisa Si no es inmune, es potencial en cada hora Arrasa como locomotora Que no demora y devora víctimas en miles y más De segundos más, destruye más Cosas valiosas se lleva al baúl de penas de lágrimas El ataúd con recuerdos de frustración de no hacer na' La impotencia crea la demencia y encerrado te evas al olvido Entonces bienvenidos a la cuenta regresiva de la vida La cual no tiene salida Y al parecer que más da A la final de que más da Si lo he hecho, hecho está Si lo he hecho, hecho está Escucha el chugle Ahora plantea palabras que sacamos, no las tiramos a los de Esto lo cantamos pa' que pueda entender Que en esta vida todos estamos expuestos a un accidente fatal Con heridas en tu cuerpo que no se pueda recuperar Por desafiar a la muerte y conducir en un estado de piedad Todo puede pasar en esta vida Porque la gente vive a loca No más nota, pa' más cepapitas En esta tierra muere gente inocente Por hueones, chorizo, cacao de la mente Porque andan con pintora pa' lucírsela a la gente Cree ser el dueño de todo este ambiente Constantemente no son conscientes de balazos que disparan locamente Y de un de repente familias asustadas Por pandilleros que la tienen atemorizada Y no es un cuento de hadas, es la pulenta Y sales de tu casa y cierran la puerta Y no sabes si es la curva o en la vía recta Tienes un accidente sin darte cuenta Leite pinta las costas como son y como se muestran Bienvenidos a la cuenta regresiva El peligro se echa y cuida tu vida Que en la muerte entra la vuelta del esquino Y veanla que nadie es un gato de ocho vidas De ocho vidas De ocho vidas De ocho vidas La 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 Gracias por ver el video.